bueno bueno estamos aquí nuevamente ya configure todo lo necesario ahora sí a veces hay un poco de fallas pero no pasa nada ya están solucionadas menos de un minuto solucionar las fallas veamos aquí dejemos el chat que es lo importante ponemos el chat de ese lado dejamos aquí esto y le damos les go ya hicimos lo de los shaders y todo lo demás ahora sí vamos a darles go vamos a tirar mj a ver si nos sale mejor si no tiramos nuevamente br eliminamos el caché creo que son mil jmj todo bien todo bien multijugador tenemos todos los modos seleccionados todos los modos seleccionados este 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 de les voy a ver o qué pasaría ahora que no está saliendo mucho mj todo el mundo está en br mayores de las personas en br probemos un minuto siendo un minuto nada les go a les go a está lento está ahí está un poco cansón vamos a ir mejor perdido ansiamos br porque todo el mundo está en br ya mj no está saliendo mucho por lo visto ya dejamos ahí la configuración para mantener fps buenos fps veamos tú 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 y ahora el job leader good luck good luck también hubo unos nerfeos de armas subieron la guiar una escopeta la subieron no me acuerdo qué escopeta fué pero sé que subieron una escopeta y todo no me acuerdo porque el trabajo es en br ya mj sonido y efectos sensibilidad es generalmente Aquí. Veamos, veámonos. A ver, ¿a dónde nos lanzamos? Estango. A ver si estos señores quieren. A ver si estos señores quieren lanzarse en estango. Sí, no. Sí, no. Sí, no. Ah, bueno, yo soy aquí. Me lanzo. No había visto eso. Tengo el sonido demasiado... Alt. Me aturo de los oídos. No, no está casi. Vámonos a esta casa. Aquí está, vio, la Mavox. Krik6. UPL. Uy, esa no me trae ahora. Sí, no la había visto yo para la Lex Clark. Ahí está. Esta fue la que... Ah, bufearon. ¿Qué le bufearon? No he visto todavía qué es lo que le han bufeado. Pero sé por qué me metí en los armamentos. En el armamento. Aquí salía... Que le habían subido. Salieron Chumbimba el primero. Type 25. Coño, ahí sí estamos por... Está mejor. Uy, dingo. Vamos a quedarnos con esta. Claro, ahí sí estamos jugando... Al pelo, vio. Movilidad perfecta. Bueno, no perfecta, perfecta. Pero... Se mejoró mucho. Subieron unos 20 FPS aproximadamente. Agotaron los caninos por ahí. Queremos aquí esto. Y ahorita nos vamos al ruedo de una vez. Al ruedo. Y esa AGR también es nueva. O sea, no creo que no haya visto esa arma. Porque si uno juega a VR, más que todo, siempre ve... La mayoría de las armas en VR. Uy, ya le dieron Chumbimba uno por allá. Vamos a ver a quién podemos matar. Let's go, let's go. Si no es que nos dan Chumbimba a nosotros. También puede ser. La Lapa. La Lapa es una de armas, ¿para qué? Rana de humo. No hay gente por ahí. Boom. Veamos, veamos. Obviamente cuando ya juego, sin hacer stream, los FPS suben a 120. Obviamente el consumo del stream, de la memoria Rana y otras cosas. Uy, están echando plomo por ahí. Pero qué pasó aquí. Yo no... Más salida es nadie. Pero ni un boxito, ni un... Porro por ahí, que sea. Uy, mi la holográfica. Esa mi la holográfica es... Sí, es esa. Pero bueno, ahora es nada. Esa HDR... También me parece que es nueva. Nada por ahí. Vamos para allá, vamos para allá. A esta casa, vamos a decir, hay alguien en el que le damos chumbin birris. Veamos, veamos. Uy. Uy. Nada por aquí. Nada por allá. Mavos. Escudos. No cae y nos pire y a ver si hay por ahí gente. Nada. Tocar y nos pa' granja, no hay otra. No estamos muy lejos, pero bueno. Carga, se está con cinco más grandes armas. Vamos aquí. La RU-79, M4. Esta la nerfearon. Esa, esa. KRM. La nerfearon. No sé si es porque estaba haciendo mucho daño, me imagino. Pero esa la nerfearon. Y aquí hay gente. Huevones, malo. Dice si un Brock en una mina así ya me hubiese matado. Eternidad ya me hubiese dado chumbin birris. Por maleta. Bueno, vamos allá abajo a ver qué es lo que hay por allá abajo. Carro por ahí. No, no hay. Vamos aquí. No hay nada. Sniper. Creo que soy mejor con sniper que con escopeta. Fuá. Fuá. Por aquí casi no hay nadie. Vamos a subir para granja más bien. Para aquí perdiendo el tiempo. Bomba en racimo. Bueno, aquí tenemos un escudito. Dingo. Porque balas ya estoy, pero hasta la nueva bicha. Acá. Acá. Balas de esta vaina. Para que no hayas nadie. Bueno, una mejora de tiro de precisión. Balas. Escudo. Un escudito de esto. No hay nada. ¿Dónde hay mejoras? No hay nada. El flight revivo llegará a un minuto. Allá. En papel. En papel. En papel. No. Qué pereza. He caminado más que el maratón del Táchira. Vamos a ver un carrito por ahí Un carribiris Aunque sea un Un chevetico por ahí Nada Carro, carro, carro Perfecto Uy no está activo Por aquí tiene que haber gente Ah si ya abrieron esa caja Por ahí tiene que haber gente Vamos a ver que es lo que Y ya me gasté como un baboso La habilidad táctica No ve a nadie por ahora Ahí hay alguien Ahí hay alguien Y alante me hay alguien Está frito papi Uy mataron Mataron un inocente Y volando se fue ¿Dónde estará? Ay se desapareció la tochecaja esa Si nos toca ir ahora para acá Para base de lanzamiento A buscar ese beta ya ¿Qué vamos a hacer? Ay no aquí está Acá M4 Esta Ah mira si M4 acá Nada Dejemos la magoxita Vámonos Vámonos Uy aquí viene un loco Allá está Allá está el locote Se metió para allá Creo que se metió para allá Veamos Ese loco No lo vamos a escapar Vamos a escaparo Nada que ver Señor Que se va para el mundo Los ha costado Espera que me pego Me pongo un sniper En mi persillo Vamos a cargar este Carguemos Carguemos Veamos aquí Todo fine Todo fine No mis amigos Son burdeñeros Vamos Para allá Sí Para allá Nos vamos Qué pereza No conseguí Bueno Sí conseguí un carro Y lo dejé abotado Ahora no te quejes Si andas a pata Veamos 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 Corre 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 No hay nadie por aquí Uy un amotico No fuimos un amotico Papá Y esto Andes a pata Está como Ahí Caballeteo Listo Ya hubiese dado Los dientes pegados Si fuera en la vida real Por aquí tiene que haber Alguien hermano Tenemos escudos Acá Es el KS Veamos aquí Ahí hay uno Oye Allá hay un señor ¿Dónde está? ¿Cómo me vas a bajar el escudo? ¿Eres loco? Adiós niña Uy hay otro Uy así si vale la pena Jogar yo Se ve el juego brutal Nah huevona O sea La diferencia Es Una locura No sé No sé cómo describirlo O sea La nitidez El movimiento Que no se trabe el juego Imagínense ahora Una computadora De esas De esas que valen Como 7000 dólares Eso debe ser una locura 200 FPS 200 FPS Pero con esta mostrica Que armés No Mejor dicho Ahí hay un locote Se le va a Se le va a Goliar O Andaré Si no es que lo matan Primero Ahí ya lo van a matar Vea Ahí ya lo mataron A ese El chiquito Yo le robo las cosas Vamos aquí Estamos full Estamos full Ya Donde habrán Donde habrán Donde están Los niños Por aquí Vamos a ver Donde estamos Ya Tenemos una caja De recursos Y tenemos Un panzer Un tanque de guerra Lo que creó El señor Hitler Gente por aquí Este loco Más arrua Mi cosa Largo en cáncer Vamos a cambiar Escorpeta Por el Arctic Si va Listo Ya tenemos Arctic No hay nadie Por allá Uy allá Viene uno Mira Nah Huevón Es locura Este Es impresionante Como le volé Fue el cerebro Ese loco Como a no sé Cuántos metros Con razón Pesa tanto Este toche de sniper Sea un pepe Adiós A llorar al valle Uy allá hay gente Por aquí cerca está Cerquita Cerquita No puedo ponerme Loco Queda Queda Quedan Tres Quedan Tres Agarramos Aquí Esta zona De aquí A ver Que lo que Y allá hay uno Mira Vamos a ver Una grama Una vaina Por ahí Nada Por allá Por aquí De aquí Para allá De allá Una buena Ese loco Me quedé impresionante Ese loco Como le metí Ese neipazo De pan El primero Lo fallé Pero después A llorar al valle Papi Bueno No veo a nadie Por aquí Ya se están Boleando plomo Por allá No sé en dónde Veamos Dónde estarán Por allá Por allá Están No creo que Los alcanza A ver Con el arte Allá Están Vámonos 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 La tumbamos A uno Papi Cuatro Aquí está El otro Vámonos Todo bueno Todo bueno Esta partida Uy Ese Arctic Pega muy duro Una huevona Que locura De pan Una locura Total Ese Arctic Pum Pum Recuerda Que me pueden agregar Para Echarnos Una partida MJBR No hay problema Qué buena partida Qué buena partida Estuvo esa Frega Está jugando El frega El frega Plato Armamento Vamos a darle Let's go Let's go Pam 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 pan pan se está demorando se está demorando como aquí activos activos pueden dejar su nombre en el chat y de una los agregó y le damos les go battle royal y sol 8 que pereza yo me jmj que lo que destacado partida igualada este 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 nuevo y este que sucederá que sucederá no encuentra partidas rápidas 3 veamos aquí battle royal iniciar iniciar esperemos internet no entonces qué será pan 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 Vamos aquí a ver, a ver si alguien nos ha escrito por aquí, si nos escribieron por aquí, habla José, entra, entra José, entra, me está escribiendo a la otra parte de, por eso es que no veo el mensaje, está escribiendo al Facebook personal, pero entre, entre y agregue a medida le damos go, le damos aquí y dejemos aquí así, o sea, ya por lo menos se inició, y ahí, ahí, ahí creo que está, ahí chamo, aquí uno corre de una, ay, 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 un, 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 vamos a ver cómo marca este, no está mal este bicho, buscará rápido y recarga rápido, el mismo, el mismo, dónde nos lanzaremos, dónde nos lanzaremos, papá, dejar de seguir, ok, tranja de una, papá sin misterio. este loco donde nos va a lanzar downtown o no si nos va a tirar en granja este loco se ve para puerto el numero 4, el pikachu van a caer en casa y va a caer adelante entonces esta casa de aquí en la pequeña agarro este escudo AK-47 First Blood DL Uy esta casa es nueva aquí al frente también cambiar un pedazo de mapa ahora que voy con sniper esta partida porque esto era vacío prácticamente cargador ampliado vamos por el lingo mas municiones experto francotirador no hay nadie por aquí aquí los fusiles tenemos magos pero esta vamos a jugar con dingo dinguito a jugar dingo, dingo no paso un helicóptero por ahí ya bella 15 tengo que aprender a lanzar esas granadas en racimo y aquí revisamos uy mataron a un pana atrás mio hay uno detenno no etc ya se La zona segura está colapsando. La zona segura está colapsando. La zona segura está colapsando. Lo importante es hacer el intento. Son locos, se ve que tienen tiempo jugando. Primero, por las esquinas. Segundo, la movilidad. Y eso que le metí, no joder, le metí un poco de tiro en el coco. Con la dingüesa. Reviva no menor y vaya pirao. El manquito, el manquito. Espera por el maravilloso. Vamos, vamos a nacer. Y iremos a caer otra vez ahí porque voy a agarrar mis cosas. Y vienen los locotes eso. Ya me fui bien bacano. Y los bichos ya me tenían en la casa o subieron. Mataron a Pikachu. Al Pikachu mataron. Entonces aquí nos lanzamos más o menos por esto y llegamos allá. Creo que aquí estamos bien. No creo que llegue yo allá. Si acaso llego. Aquí arriba donde pasaron los locos por el carro. Uy, va a caer en ese carro y va. Vamos por mis Cosirris. Me dejó agarrar por lo menos la... Uy. Qué buen coñazo me dio ese loco con el... Me dejó agarrar por lo menos la... Na hueva, na, me están escasando esos locos, ¿ya? Vale, claro. Ni balas tengo Para quien esta acá No tiene que haber en esta verga Uy es que hay un coñazo de gente allá Ese fue el mismo que me mató a mi No tiene que haber en esta verga No esto loco Se salieron del juego y todas mierdas Son cagados Yo lo iba a revivir pero bueno Dale por ahí Eh pero tú pagamos jugar o que entre Entre y le damos go Porque estos locos no Estos locos con los que estoy jugando Madre es locos Vamos a esconder panita este porque imagínese Aunque sea hacemos estorbo Pero hacemos algo Ah bueno 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 Sabe en otra ocasión cuando esté activo ahí Me escribe y te sabe Jugamos broguecito Estos locos están por allá atrás Mira holográfica SBD Sisa brother Sisa Que pasa que estaba solucionando unos inconvenientes ahí Entonces por eso no había hecho directo pero Y ahorita estamos ready ya Bueno ahí estamos Ahí está el Pikachu Lo reviví Sirvió de algo papá Juan David no Pero si no veo a nadie ¿Qué hago? ¿Cómo va a matar a alguien Si no veo a nadie? Decime vos Si no pone tú te al frente Fuera otra cosa Se perdió la primera kill Juan David Se perdió la primera ¿La cosa? No ¿Cuál he escondido? Nada que ver Se me ha escondido Se me ha achantado aquí así No verdad Te he visto que me ha estado moviendo Para allí y para acá No ha pillado usted los camperos Que esos si no se salen de una casa Toda la partida Se van moviendo Se van moviendo Se van moviendo Ya lo voy allí Dormir señor Ese helicóptero Pasa y que pasa Pasa y que pasa Pasa y que pasa Ese perro Ese seguro es donde Están montados los locos Ese que me dan un chumbimba Hace rato Ahí está la reflex Ahí está Miren ese puto helicóptero Ya no Hay más nadie por aquí Vámonos Vámonos Cuando veis Y juega Me agrega papá Le damos go Este que Un crack Ahí ya cayó Uy Ese loco que Adiós fue Locote Tengo Arctic ¿Será que me pongo Arctic? Voy a ponerme Arctic relajado Uy Ya va Uy marica ese Ahorita si voy a estar aquí Relajado papi Eso es eso AFR Esos bichos Esos que me da costa matar Ah listo Panita Así va Gracias Gracias No es que esos Maricos Esos fueron los mismos Que me dieron Chumbimba Y si voy para allá Lo más seguro Es que me den De baja Ah toca agarrarse El carro que está ahí No hay nadie Por ahí No toca agarrarse El carro Y pasa A ver Como rápido Y furioso Papá Yo mire Es que esos Están ahí Y están Estos Ni siquiera Es que está uno Están ahí Yo estoy Claro que están ahí Miren Quieren explotar El carro No vamos a saber Como es el bet Y esos andan Entean Andan todos juntos Bien hasta el nombre Juntos Ya me iban a Ya me iban a Chumbimba Imagínense Miren Flotó el puto carro Listo Mi panita Tupaxi Va Gracias Ahí cuando esté Activo Uy La otra Esa Que me pasó Me cayó Un toche Cofre Eso En el coco Casi Terminando La partida Y mejor Dicho Ya ustedes Saben Lo demás A ver Si falla gente Papi No Va a tocar Ponerme en posición alta Para meterles con el sniper Firelli Que tanto terreno Tengo No tengo mucho terreno Ya Posiciones altas Necesito Veamos Veamos Por aquí No sube Pero ni el hombre araña Papá No Esos bichos Están Esos bichos Están Juntos Huevo Cuéntamelo Cuéntamelo Vamos a ver Los locos Uy Los locos Eso tiene Sniper Mire Vio Y esos son Los mismos Que andan Junto Hermano Y no sé Dónde están Uy Ya lo vi Uy Mierda Loco Tengo Los otros Locos Del otro Lado Airdrop Airdrop Incoming Ship terminal Is almost ready Exploration Begins Airdrop Has been Delivered No No Huevo No Que tenía Ese loco No Tupac Ya bailas Ya Ya bailas Ya me era un fechum Bimba Un anciano Jogando Ya tú sabes No Tupac 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 Para que me Soporte Ahí Es que Imagina El otro Me paró Desde arriba Y el otro Estaba de aquí Y este fue El que leí Dos tiros Que lo dejé Ya un tiro Más Y lo mataba Pero bueno Bueno Vamos a ver si La locota Del Tanjiro Quiere jugar Ah Este loco No ha estralizado El juego Marico Siempre con ese pedo De las actualizaciones Vamos a seguir Dándole Papá No Tupac Usted sabe Imagínese Más bien Hicimos mucho Los locos Se lo dieron Fue de loco Es que están todos juntos Obviamente Si ojo con usted Con Tanjiro Y con otro Con cuatro Imagínese Tenemos Una ventaja Bastante amplia ¿Por qué? Porque Vamos Si yo recargo Usted está ahí activo Y viceversa Me puede curar Tira bombas de humo La vaina Coño Pues no lo he pensado Ni he visto cuánto vale Ni nada Pero puede ser Puede ser que sí Puede ser que no Como dice la canción Puede ser que sí Puede ser que no Creo que la carta Arcángel Si no Pues ya ni baila ¿Qué va a ser? Si no la canta Arcángel Mie Es que jugar así Solo Q Es feo Ahí poco a poco Vamos dándole A ver si Uy Uy Odio Que me olvidó Que el loco El loco Está de ese lado Imagínate Y por eso Me dieron chumbimba ¿Qué habilidad Me recomienda A usted Tupac? Rebobinado No tengo Y tengo que ver Cómo la saco Voy a ponerme A ver A ver cómo saco Rebobinado Que es una de las Mejor habilidades Que he visto Que me pegan Dos, tres tiros Y Rebobino Y bueno Yo tenía Para bolearle pluma A ese loco Relajado Y no lo maté Leí dos tiros Creo que leí Naspat Porque le hubiese dado En el pecho Y le hubiese matado No tiraron En granjita 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 Uy Club Dos, treinta Ya baila ¿Qué habilidad Me recomienda A usted ¿Usted utiliza Rebobinado O la de fuego? No me acuerdo Creo que Rebobinado Uf Papi Aquí se lanzó Fue pero Nah Huevo Nah Aquí una de dos O mato mucha gente O pierdo punto Ay No Aquí cayó un coñazo De gente Le hablo claro ¿Yo? No Yo agarra la uno O agarrame mi rus Bórralo Aquí lo que cayó Fue la macolla Oye ¿Cuál será ese? Recuerde que está hablando Con un pollito Con un huevo Allá hay gente ¿O qué? ¿A aquel lado? Uy marico Uy marica La gente juega Chavo Tiene que comprarme Más dedos Yo para jugar A los dos Nos dieron Fue de baja Papi No En esta partida No es que ya Me dieron Fue hecho un bimba Ninja Ni Ah La de La que tiene El anzuelo Aquí ese Que tiene aquí Pum Pum Uno su bice Se suben En los techos Y tiene ventaja De Pararle a coñazo A la gente En los techos Bueno Ahorita Ahorita me rescata Porque imagina Uy el único Que queda Imagina Tengo que esperar Que vaya la gente Si si no Si esa yo la utilizaba Y después me gustó Como más esta Ninja Porque uno agarra Y pum Se trepa Por allá Y por acá Uy ahí está Mire Volé Le plomo Menos Qué va a hacer Bien Bien ¿Cómo me llama? Spartacot Nosotros nos llegaron El team Y yo tenía Y yo tenía Esa rusa Que a mí no me gusta Para nada Había se tenido La dingo Había se tenido La pdw La m4 O la mochila Cohete No me gusta Esa vaina Yo no sé Eso lo que hace Es subir ahí Y ya La mochila Cohete No sé El ninja Si para que Se le pega Por allá La roca Y sube breve Hay personas Que utilizan También el de fuego Y le da Creo que Mayor movilidad Ahí va Hay uno menor Para saque el arma Y bolele Le plomo Qué va a hacer Bien No Juega Dos minutos Para renacer Quien lo manda Loca Está muriéndose Come and hear Vamos a ver Esto como que va a terminar Entre puerto y downtown Más o menos Mañana con esto Contigo Me tengo que actualizar El juego Y tener Talento Si Yo me puse a actualizar Yo voy a hacer streaming Y me puse a actualizar Imagínense Y hace las 9 Y aquí hay que actualizar A me eche media Ahora actualizando O sea Madre la ella Y pesa full No es que pesa Un giga Nomás Yo descargué Como 10 giga En armas En mapas En los nuevos modos Dentro del juego No en la actualización Actualización Descargué Creo que fueron Como un giga Pero dentro del juego Me tocó Uy ahí está Mire lo menor Esa la M4 Es la que he frao Papi Oye La que he frao Y la que he frinche Obviamente 44 segundos Una huevona Esto es eterno Si va José Ahí me avisa Ahí está mi nombre Vea Push Guión Gaming Si va Si va Me avisa Cualquier vaina Yo también Agarrí Me conecté Y yo obviamente Hubiese sabido Que había una actualización Lo pongo a actualizar antes Pero pesa Más o menos Yo pesa bastante Yo quiero subir Es a A maestro O a leyenda A ver Uy en leyenda Si deben ser unos Unos mostricos Ahí si deben tener Al QB Cada uno Un vijo Debe tener cada uno Esos perros Listo Aparcador Vamos a lanzarnos Con el panita Para allá O que O para downtown O para puerto En puerto Lancemos Ah Ya 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 Fuego Fuego De la manera Ahorita veo Si me llegó A la solicitud Algo No En leyenda Me vuelan Y pasen En el aire Ah Pero eso es Práctica Como todo Usted no aprendió Usted no No se ha aprendido Es mentira No llaman Nadie Nada se ha aprendido Bueno Tenemos un half Alcón Que se Ponganos Ese escudo Obvio Yo juego Como el Brocken Usted sabe Mi Brocken No Brocken Se pone Conmigo Usted sabe Que Brocken Se pone Conmigo Y pierde Y no 1 a 0 Sino 20 a 0 No lo dejo Pero ni tocar Armas No se Brocken Juega ¿Para qué? Para burda 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 No es por nada Pero si El loco No se Marico Se mueve Burda Se mueve El escopetazo El escopetazo Para allí Para acá Uy Allá Mejora Como si No es que Ya se las agarraron Todas Aunque no creas Me faltan Esbalas No Aquí no hay Nada Y ahora Fue Full Metal Papi Vamos a decir Estos perros Me dejan Algo Vamos 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 No Y hay Nuevas Armas Hay Otro Para que hay Nuevas Armas Porque Ahí me puse A ver Y hay Un poco De armas Nuevas Ahí Dingo Asbal Esta Esta arma Que está aquí Esta escopeta La KRM Esa la Bufearon La bufearon O la Nerfearon Le bajaron Creo que El daño No sé Que le bajaría Las balas No sé Algo le bajaron Porque Cuando uno se mete En el armamento Sale El más Y el menos Un bolsito Aquí Yo mire Esta UL736 Esa Yo no la había Visto Ya tenemos No tenemos Mucho Es Muchas Cosas Para Las armas Mejoras De Armas Aquí hay Una mejorita Nada Esperto En tal Veamos Cuando sea No pasa nada Si me gana Que lo puedo Que puede pasar Nada Me gano Ya Y si yo le gano Que lo puedo Que puede pasar Le gané Sencillo Más bien Puedo aprender A moverme Mejor Cosa Hay que siempre Aprender Más nada Yo no lo sé Todo Ustedes Sabe Tupac Que no hay Lío Por eso Nos vamos Para donde Don'town No Eso se queda Aquí Esa zona Apostamos Cinco Latas Tupac Apostamos El pase Por stream A ver si lo pierdo A ver si te ganas El pase Nah Ya se tuve Que comprar El pase Uy Marica Hue Puta Pillo Eso Llegaron Todos Aquí Menor Ese loco Que Jue Jue puta Le metí bala Pero mejor dicho Le saqué Los intestinos Y no se moría Ya me tenía Asustado Ya A dormir A dormir Niña Ya por lo menos Ya tengo cosas de arma Por lo menos Bien 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 Estuvo buena Estuvo buena Pero me puse nervioso No me puedo Quejar No me puedo Decir que no Porque si me puse nervioso Que Que Quien está por ahí Hablen claro Agarramos ese carrito Y nos vamos Mira o que Menos mal Menos mal que me metí Para la casa Si no Esos perros Me hacen atropellado Montamos aquí En el carrón Ya que Monta aquí Esparta A ver que es lo que es Por ahí Vámonos Vámonos Pirelli A ver quien está Por aquí arriba Rápido y Furioso 9 10 XL Rápido y Furioso Plus No pero si me querían Pasar por encima Pero le dije Ah Le dije pues Ahí se secan Niñas Bueno aquí hay mejora El que quiera mejora O nada Yo le voy cantando La zona aquí ¿Dónde? No Con Franco Usted me es parada El cerebro Si usted agarra Y cambia las armas Cambia el Franco Cuchillo Franco Cuchillo No Con Franco Con Franco Si no Con Franco Sé que usted me da Habla Miguel Briseño Locote Noob ¿Dónde está la vaina? Ah La vida ¿Dónde está la vaina? No No va a tocar nadar Van a recogerle las cosas A ese rojo O que Allá hay otro menor Voy por él Ya vengo Uy aquí viene A dormir bebé A dormir bebé ¿Dónde estará el otro? Por ahí Mire vamos a darle Vamos a darle Vamos a ir nadando Para allá Porque imagínese No vamos a llegar Ah no Podemos irnos Por aquí De menor Si sabe Yo me iba a ir nadando Que bruto Póngale cero Y ese Llega un mañana Puro bot Puro bot Si máscara Puro bot Te sabe No Tupac Está loco Imagínate Juegale un verso Ahí para pasar pena Con Sniper Con usted Ni a palo Así que me Sé que me va a dar Es la mama De las pelas Hay que ser realista Cuando yo Tú vas con arma Y yo con Frank Nada Así No te he visto jugando Bueno vamos a ver Que es lo que es aquí Puro bot Puro bot Eliezer Uy allá cayó uno Cayeron dos Si lo pillé Si lo pillé Pero no lo veo Por aquí Mataron a este pana Erro es Noto al panito No Nada que ver Ven Allá Tiene que haber gente Loco Frank Vamos para la casa Esa No está el otro Necesito la vaina Está lista Atrás está En la caja Aquella Está atrás De la caja Menor Está atrás De la caja El bubito Ese Dios bebé ¿Qué ibas a hacer? A dormir Para el mundo De voz esponja Ahorita lo mandé A este si lo mandé Para el mundo De voz esponja Tan tan clara Tan clara Nada Nada Un pvpcito relajado ¿O qué? Verga No pudieron elegir otra zona No pudieron elegir otra zona Que si no Pura agua Vengan para acá Vengan para acá Que si estos locos tienen Sniper Mejor dicho Vamos a nada Rápido Vamos a nada Rápido Nada 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 Rápido Nada Rápido Aquí estoy en desventaja Ni que fuera Puro bobo Puro bobo Si Puro bobo Esa vaina ¿Qué voy a hacer? Si eso es lo que hay Que hago yo Imagínate Le digo Ay Cod No me pongan bot Con esa verga Pues ya nada Mira aquí está El bobito ese Saco la Mabox O dingo Uy Marica Casi me mata Ese perro Me salvó Fue el disparo En el coco Le dije Tupac Tururu Tururu Y es que tenía Uy Menos mal que no me la acerqué mucho Tenía ¿Cómo se llama esta vaina? Escopeta El care loco ese ¿Ya ganamos o qué? Winner 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 Si Na buena Casi me quilean Menos mal que No sé Apunta el coco Y bueno Hace más daño en el coco Así hago las 10 bajas Casi Casi Pepe Pero ahorita 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 Tu pagas Mañana ya Un Pepe Lo que es Mabox Dinko Ya casi Hacíamos Suegra Maestro Ya Hay nuevas Armas Hay nuevas Armas Y hay unas Que nerfearon Y eso Piller aquí En armas Vean La AK La subieron La AK 117 Es buena La subieron La BK Igual La LK Igual Subieron varias Armas Las escopetas Subieron Fue esta Esta de aquí Y en francos El Oatlak Subieron Y el Cos Cos No se que Vaina Entonces vamos a darle El ninja El ninja Vamos a ver Donde esta Aquí Explorador Payaso Mecánico Lanzador Sigilo A ninja 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 Listo Vamos a Invitar A este locote De Matute A ver si quiere jugar Y el parqueador El que esta Nogando ahorita Con este Están jugando ahorita Y con el Matute A ver si quiere Vuelvo a invitar Nuevamente Otra vez Si ya no Le damos go Así mi hombre Sin ligo Me dieron una Ay el frega Mire Me invitó El frega Que paso Frega Uy ahorita Si se arma Las chingadas Con la toxica Con la toxica Y el frega Ahí se van a salir Puro Leyenda Ahorita El ninja Vamos a Ahí como utiliza Esta verga Su fusil Este que hace Esta es la primera Guerra mundial Esta estoy Chano Y menor Que lo que Y menor Y menor Y No me puedes Puñalear Menos Y sapito ¿Qué te pasa Tienza Ahorita Unos para allá Tienza Vuelvo El coco El cocotero Deja Tienza 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 Con estos locos Las veces que he jugado También No dejan Pero Nada Ni escudos Ni nada Todos los loot Se lo quieren Tragar Parece que estoy Dejen Luz No Dejen Luz Porque Ustedes No jodas ¿Dónde Nos vamos a lanzar? En sanatorio Volumen Un poquito Aquí ¿Me escuchan? ¿O no me escuchan? Ay papi Aquí se arma Los chingadasos Güey Corre Bebé Me metí Puedo Una vaina Donde No sé Ni que arma Es esta Dale Un chumbimbo Un pana Uy Marica Tenía Fenex Ese perro Madre Violada El tipo Me teniera Mejor dicho Más Casado Que Ni Pa' Donde Me dijeron Fé Adiós Amor Que te Vaya Bien Y a mi Y a mi Fue el único Que me mataron Chamo Que pena Literal La gran No es que Imagínese El Lo Miren Miren Uuuu Uuuu Sapo ese Ahí está El frega Le da Chumbimbo Miren Ese fue El que Me mató A mi Menor Dele Chumbimbo Por casi Will Ahí está Ahí está Ahí está Miren Está curando El bobo Ese No No Va y me Revive A mi Más Bien Reviviendo A nosotra Ah Ya Ahí está Por ahí Debe estar Ese sapo Yo estoy Abajo Abajo En los Abajos Estoy Yo Pero Adentro De la Casa Hoy Esto Menor Le gusta Es la Adrenalina O Cuente Por todos Laves Me Estreso Yo Al ver Esos Pasitos Ay Marica Ahí estoy Yo Abajo Ahí está Mire Ahí estoy Yo Este Marico Se hace Matar Ahí 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 Reviveme Y si Quiere Ahí Si Pueden Morir Eso Falta Revive Al Otro Panda Pero Estos Locos Están Ahí Una Burde Loco Y Es Arma Que Agarren Y Se Qué Mierda Armer Y Frega Dónde Está Al Otro Lado La Loca Es La Loca El Frega Aguar Qué Obviamente Ya Descargó El Juego Y Descargó Todas Las Cosas Interno No Sé Yo Tengo Una Verga Y No El Loco Ese Que Uy Ahí Está Mire Lo Menor No Pero Que Te Pasa Ayuda La Tóxica Más Bien Ahí Viene El Otro Arriba Menor Uy Qué Va A Hacer Vas A Subir Ahí Si Si no Pueden Espere Que Yo Caiga Listo Tupac Activa Ahí Bro Descanse Ahí Estamos Hablando Cualquier Cosa Cualquier Cosa Ahí Me Pega El Grito Por 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 Facebook Por Dentro Me Deja Un Mensaje Para Jugar Huevo Nada Marico Ahí Vienen Ahí Vienen Uy Marica Les Instalaron Fue El El Coco A ese Al Frega No Lanzame Mercado Negro Lanzame Allá Otra V Donde Están Esos Locos Es Perder El Tiempo Va A Tocar Ir A Revivir Ese Loco Y Pirelli Si Marico Le dieron Fue Una Espada Es 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 Por Nada Tenemos Dingo Skipper Epa 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 Uy Le dieron Chumbimba A Los Dos Nos Toca Ir A a salvar a esa gente camarón que suerme se lo lleva a la corriente menor menor, no sé si ida a salvarlos porque me van a matar este no tiene vehículo aeromoto 4 vamos a buscar este garandol vamos, vamos, vamos a salvar a ese loco mire 4, vamos, montate voy a ir a salvar al frega y a la tóxica montate, montate bueno, mamalo pues mamalo pues, vete caminando pues jefe y subculturista pues a ver como los puedo revivir a estos menores sin quefrago no puedo entrar con carro o qué bebimos el primero no llego a estallar con este puto gancho ya lo vi ya lo vi ya lo vi, ya lo vi ya lo vi voy a salvar al otro, que es lo que me importa a mí es salvar a los fanitos vamos a derribar a este marico otra vez ay ay, casi huiré a este marico la pasan es puro en casi huiré a estos menores así cualquiera voy a dar la escopeta puro casi huiré aquí abajo, ese puto uy, ahí subió, vio no tengo que esperar a que revivan esto marico y se asoma el explot, listo, la revivan ay, hijo de la puta empanada malpari bueno, rea si, puro campero, es un marico reviame, frega puto no, ya pire, ya maté ese marico pero, na, pensé que tenía escopeta y yo, puesta encima y tenía el ladingo ahí va la tóxica y el frega ya está abajo ah, no, ya está cayendo también no, es que ahí están esos maricos y ustedes no tienen pero ni un corta uña que peo ahí está, ahí está, ahí está, ahí está ven, que se vaya verga esos tipos si son sapos, cham miren dónde está ese bobo bien, bien sapo lambón ese empanada de mantequilla ese agarre escopeta agarre escopeta, escopeta agarre lo que sea lo que ustedes quieren esa mierda maricues ahí están, ven bien, bien, bien la tóxica, la tóxica, la tóxica lástima que no tiene usted granada menor ahí le cae una uy, ese ese me ay, menor le metieron a la tóxica no, y mataron a Anderson jejejeje maric lo tienen pero puteadísimo huevón no joda, yo voy por para donde la loca del Anderson, será? o por los dos estomaric cuidado, unidad K9 incoming ay, casi me matan esos maric corre puto adiós perros sarnosos no joda y frega no joda y frega donde es que está? está del otro lado marico creo que así me da chance así me da chance de revivir lo voy a meter por aquí sin arma ni nada así mosme sapos ese empanada empanada de mantequilla ese malo no mal que yo me dicen Toretto con Brian o Connor unido verga, nero madre, nero nero, nero, nero No puedes explotar este puto carro Yo me estrello aquí al frente Corre, corre, corre No, 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 me lo exploten No lo exploten, no lo exploten La tóxica reviva a Anderson Aguona, esta zona está agresiva, yo No, la tóxica, ya hay paila No hay nada que hacer En el mundo de no hay manera Si yo no tengo pero nada Ahí toca a Anderson y yo Ver que hijo de puta se me A ver si hay que hay un arma No, y de paso una KRM Uy No, te marico, si le voy a disparar Con pistolita desde allá Nada más huevo es eso No me pudieron dar algo Que sea, no sé, cualquier otra maricada Otra vez de empanada Nada huevo, nada Malparido ese cham Es increíble Empanada de cerro No, y este que está feca Oscar Daniel Mendoza Hola Saludos, saludos Saludos Si quiere deja su ID Y le damos ahí Frega, ¿qué? ¿Está feca o qué? Estamos haciendo directo Lunes, miércoles, viernes Domingo Domingo Nueve de la noche Nueve y media máximo Porque a veces Toca Hay tráfico O cualquier otra cosa Ya vengo Voy un momento al baño No, no, no La zona La zona Está collapsing Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Coño, por lo menos hice más baja que estos locos. Eso es impresionante. Uy, estos locos, weán. Pero es que una buena desempana era un groserote. ¿Y Anderson qué? ¿Se quedó a FK? ¿Y Anderson qué? ¿Se quedó a FK o qué pasó con Anderson? Ah, bueno, no juego con ellos, gran huevona. Ahí sí, ahí sí. Vamos a morir, ¿por qué no juego con esos babosos? Como si hubiesen hecho mucho, no sé. ¿Están haciendo nada? Vamos a tirar un MJ, a ver qué es lo que es. No he jugado MJ hoy, no he jugado MJ, no he podido jugar MJ. Sí, sí, sí. Sí, señores, dicen que soy. Armamento. La PDW, mejora, métele toda esta vaina. 21. De la armero, tu, 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 camuflaje. Nah, está bien así de mora, hermano. Aquí tenemos, ¿qué tenemos aquí? Nah, está bien, demora mucho. No sé por qué está demorando tanto MJ. Vamos para jugar Battle Royale y punto. Let's go, let's go. ¿Qué Battle Royale sale de una? El Battle Royale sale de una. El Battle Royale sale de una. Welcome, welcome. Ay, esa empanada. Bueno, es que ese loco estaba jugando en un team. Bien formidable, los locos. Campeando y todo, pero estaba jugando en un team formidable. Me tocó con dos nomás. Vamos. Vamos a lanzarnos en Spankoff. Stankoff, Stankoff. Bueno, yo me lanzo solo en Stankoff. Welcome to Tijuana, tequila. Ya saben, y lo demás. Mercado Negro, Stankoff, Stankoff. Nos lanzamos en Stankoff. Esto es lo que opone de pirar. Planta nuclear. No, esto se va para autobús. Bueno, yo me lanzo solo aquí, ¿qué hacer? Cuando se juega solo Q, eso es lo que toca, papá. Uy, améntenos por esta ruptura. Hay chamo, ¿no? Por ahí no se puede meter uno. Está bueno que a veces caiga gente aquí. Tenemos lapa. Tenemos esa arma rara. Tenemos esa arma rara. Quita la famosa Dingo. Por aquí no creo que se lance. Ahorita me lanzo A. Y ahora escopetica por ahí. Una escopetica por ahí no habrá. Carga, dejé la bomba rara. Veamos aquí. Tenemos Magox. Otra Magox. Cañón. Veamos aquí. Un bolsito, un dingo. Magox. El pano lo agarra, no se lo agarra. Se iba a decir. Agarra esa chimbada. Procurame. Ganadita. Ganadita. Mejoras, mejoras. Aquí hay más mejoras, pero nada. ¿Qué arma tengo yo en la segunda? ¿Qué arma tengo yo en la segunda? Lapa. Cambiar esa mierda por un M3. La lapa a mí no me gusta. Aunque lo que es lapa. Y la otra, ¿cómo es que se llama? Penic. No, bueno. Se disparan demasiado rápido. En esa fue la que me dieron chumbimba. Le dieron like a mi stream, dice. Le han dado like a tu stream. Uy, ahí está, esa es mejor yo. Ahí ya jugamos con la HS. Listo, ahí nos quedamos así. Y ya nos vamos a standoff. ¿Cuál standoff? A granja. Derribó a... Quiero conseguiros un carrín. KM, DLL, DTT, TTT. Tenemos aquí escudo, 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 escudo. Vencemos. Más escuditos. Ya no puedo agarrar más. Ese es normal, sí. A las ya no puedo agarrar más. Cáchate. Ahí había un vidrio. Nada por aquí, nada por allá, nada por aquí, nada por allá, nada por aquí, nada por allá, nada por aquí. Hay un carro. Y amigo, ¿dónde están? En la vaina de autobuses. Bien, 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 bien Tocará subir Parada para los autobuses Y estos locos Concieron gente para arriba ¿Es hora para mí o no? No No Voy a bajar hasta allá a ver Estación de buce Voy a agarrar aquí La mejora No, ya la agarraron No sé si queda No, no cae en mi chinga Sus perros Nah, nah Mamá, huevos, brujas Quería llegándolo Amigos míos Pero Pss Maricos esos chamos Tragando bola Salen aunque sea Tragando Bola nomás Esos locos Miren, miren, miren Lo tiene allá S-K-S Miren, va ahí Revivame pues Cale loco Miren, ahí hay gente Todavía Hay más gente No, vaya perro Revivame No estoy lejos Estoy ahí mismo Estoy a 100 metros O sea, pues eso Me jugaron Fue la De la Death Race Carrera de la muerte Me soltaron plomo Desde Verga te tiene Ese cuchillito Que es pago O sea, que es pago Río Contact, contact ¿Qué están ahí? Voy a echar estos locos Lanzame acá arriba Porque aquí arriba Dejaron estos locos Armas No hay nadie por ahí No Bueno, pero no me dejan Ni agarra bala Chum No The airdrop The airdrop is coming The airdrop is coming 沒有 Kio Mar Clos Get the dog tags And help the Ni agarra The revived flight We'll arrive y el otro me llegó por la espalda imagínense nada me bajé a dos el otro sapo me llegó por la espalda y este en vez de correr y llegarles rápido los dejó que se curaran los dejó que se pusieran escudo y todo qué hace ahí está míralo ahí está para qué va a bajar atrás suyo hay más gente míralo ahí está el otro madre torta madre torta madre torta subir así es duro porque una huevo nada más en jugar solo esos son más malos que la carne en pote urda demasiado va a cambiar la habilidad por rastreador me ayuda a identificar mejor la zona porque imagínense como estoy jugando solo necesito esa vaina la HS yo soy que me baja de los dos no 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 Listo, listo, listo Listo, let's go Venezuela, Venezuela, Venezuela ¿A dónde vamos a lanzar? Stangos, granja, sanatorio, planta nuclear ¿Granjita o qué? ¿Base de lanzamiento o qué? ¿Base de lanzamiento o granja? Base de lanzamiento Base de lanzamiento Base de lanzamiento Queremos conseguirnos aquí algo hermanito Escudo Asba, lo que sea Chilita Mira, rápida Acá M4 Cambiamos por M4 Alcance largo No agarra la placa Ponemos plaquita Nada por aquí Nada por allá Nada por aquí Nada por allá M13 M4 No me he colocado con M4 Aquí hay una mejora Retroceso vertical El KRM KRM Gente por aquí Nadie por aquí Papá Mira rápida La Fennec Esa es la que yo les había dicho La Fennec Esa es buena Porque Tiene una velocidad De cadencia brutal Pasimos Granada Uy, aquí tenemos Vea La HS Listo Ahí nos quedamos con M4 Y HS Mira, vamos para granja ya O qué? Si agarraron cosas Aquí abajo hay una caja Cositas Otras cositas Mira rápida Uy, mira Punto rojo Esta es la que me gusta a mí Relajado No tiene mucho zoom Largo alcance Dingo Nos quedan bien Con Dingo Cañón Saltamos aquí Tres blindajes Los blindajes Balas Escudito ARM A la puta Venga Mercy Los mató A los dos Locos Subimos Subtitulado Si no se trata No duele Aquí seane No leaving El aluminum Lo duele No da Con cumplimiento No duele Law wow un monstruo ese ya murió ya ya nos salimos que buena reventada cayendo el aire y todo imagínense nos dieron fue la mata del siglo 50 uff locura papá me quedé loco aquí rastreador ni pa' qué fui para allá tac 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 ¡Uy! ¡La huevana! HDR Sí, ya, me voy a llevar humo para... ...porque se llame ¡Una huevana! ¡Pela, pela, pela en esa partida! ¡Me quedé loco de pana! ¡Loco! ¡Una huevana! ¡Pela, pela, pela, pela! ¡Ya vamos a terminar! 15 minutos más y terminamos este live por el día de hoy ¿Dónde nos vamos a lanzar? ¿Dónde nos los iremos a lanzar? ¡Lantanos PR! ¡Claro que sí, claro! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Voy hasta el fondo ¿Qué al fondo, huevón? ¿Cómo que no llega? ¿Cómo que no llega? Nada pasa el primero ¿Viene gente o no? No No se vea En el primer bloque Nelly, ¿tú has jugado con la Fennec direct? No está como antes para nada Y no sé exactamente que ha vuelto a... La Fennec ha vuelto, causa No, está horrible, huevón Obviamente, pe No se vea Solo los bots Pueden usarla O sea, tú no Porque solo los bots pueden usarla apuntando también Solo los bots Es que apuntando tiene que ser, pues Sí, pero cuando... Sí, mamá O sea, más El secreto es que empecé disparando De cadera Empecé disparando de cadera y terminé apuntando No se vea No se vea No se vea No se vea M13 Vamos a cambiar por M13 Otro proceso vertical El revivirá En un minuto Ay no, qué feo, loco Todas las armas las veo como M4 Exploración Comenzó Veamos Descargame vos los recursos, pues El weón, pues Madara, Madara, pues Supuestamente actualizando desde el celular Se actualizaba en el emulador Engage en el enemigo No se vea El teléfono te... ¿Ves? No te dije, yo lo tenía actualizado por el teléfono A valpura En un minuto En un minuto En un minuto En un minuto La zona de la seguridad es desplazada No, 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 no ¿Y ese qué? ¿Broken qué? ¿El Broken? No es que no soy Toretto, menú En versión negra No es que no soy Toretto, menú No es que no soy Toretto, menú Espérate Estos locos se fueron caminando o se fueron en un carrito Nadie por aquí, nadie por allá Nada por aquí Nada por allá, papá Va a ser lanzamiento y ya venimos No, no No, no No, no, no Torterba ¡Suscríbete al canal! 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 No sé, puede, es el trampero creo Trampero, es el trampero que quede Queda uno pero no sé dónde Ahí está, agarró carro Airdrop has been delivered, exploration begins PAM 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 Están peleando abajo en puerto Veamos, veamos, veamos Veo un chocero subido hasta abajo en puerto Veo un chocero subido hasta abajo en puerto Exploración empieza Ajá, mira, 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 ¿qué es? Airdrop Engaging the enemy Engaging the enemy Oh no, wow Airdrop Airdrop is coming Airdrop Airdrop has been delivered Son idiotas para tener eso Airdrop 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 Exploration begins ¡Suscríbete al canal! ¡Ajá, ajá! ¡Pum, pum! Vamos a bajar. ¡Ajá! 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 ¡No, no, no! ¡Fuera, fuyo! ¡Ajá! No se puede pasar porque como allá los otros ¡Uy! Anda a coberta, anda a coberta Un juego en iglesia, cuidado, Madara Madara, ayuno del lado de iglesia Por la tirolesa Por la tirolesa, ahora están por la tirolesa Entre iglesia y tirolesa ¿Entramos en qué? ¿Qué se puede pasar? Sí No, no, es un juego No era ese, era un juego Es un juego Me vi a mi hijo ¡Cham! ¡Ese bobito me agarró por la espalda! ¡Cham! Están tirando granadas ¿Dónde? ¿Pero dónde fue? Me lo muro, lo muro Te lo impago ¡Aquítame gr compramos por la espalda! ¡Morí! ¡Me morí! ¡Me morí! ¡Me morí! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no, no.